En una mirada más a Nueva York, mire cómo funciona la cosa aquí. Esta paloma viene todos los días a esta ventana. Y la familia le ha hecho una casita, le pone su comida, le pone su agua, para protegerla del hambre y del sol. Porque se ha convertido en un visitante permanente. Viene todos los días de diferentes sitios y le hace compañía a esa familia que vive en esta casa. Si hubiera sido en Santo Domingo, ya se habían comido la paloma, la habían hecho frito y se la comen. Pero en Nueva York la cosa es diferente. Y queremos llevarle una mirada para que usted vea la cosa extraña que usted ve aquí en Nueva York, que en Santo Domingo la gente no lo respeta. Pero aquí hay normas de la ciudad que usted no la puede violentar. Tiene que respetarla. Porque la ciudad por eso progresa. Porque la gente tiene que respetar el orden establecido. Muchos dominicanos vienen, cuando vienen a la ciudad se meten en problemas, porque se hacen pipí en la calle y aquí eso lo multan. Tira la basura, eso lo multan. Usted tiene que saber caminar para no terminar en prisión o con una multa puesta. Es por eso que nuestra función es llevarle la cosa de Nueva York para cuando usted venga, ya esté consciente de cómo son las normas. Y va a tener requerido llevarle una mirada para que usted conozca todo lo que pasa aquí en la ciudad de Nueva York. Una ciudad diferente, una ciudad donde nadie duerme, pero que se cumple la norma de la ciudad y se cumple con todo lo que establece las ordenanzas. Y esta muestra de esta paloma es para que usted vea cómo se respeta aquí la cosa. Que no importa que venga todos los días, la gente la cuida y la protege para no meterse en ningún tipo de problema. Desde aquí, desde Nueva York, para usted, le reporta Don Leo. De la ciudad de Nueva York, para usted, le reporta Don Leo. De la ciudad de Nueva York.